y qué pasa de youtube cómo se encuentran el día de hoy espero que estén muy pero muy bien porque aquí continuamos con dragon age inquisition vale no he olvidado esta serie vamos a retomarlas nuevamente es que la verdad he estado un poco ocupado pero tengo muchísimas muchísimas ganas de continuar vale necesitamos hacer misiones si mal no recuerdo tenemos bastantes misiones por hacer de esto se trata este juego y obviamente vamos a intentar hacer la mayor cantidad de misiones posibles así que bueno por dónde empezamos para respirar es imposible que muera una joven noble ha entrado en una secta bueno hay muchas misiones muchas muchas misiones vamos a ir a alguna de ellas y vuelvo con ustedes bueno amigos aquí ya acabamos de llegar a una misión creo que es nuestro amigo el que necesita ayuda vamos a hablar con él necesita ser bueno no no es nuestro amigo es como que hay que coger aquí algo vale fragmentos de arma vale pero aquí no hay nada investigar parece que alguien estaba vale 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 al rato el rato el rato el rato vale vale vaya a denunciar me no sé no sé no sé no sé Bueno, si guardas el secreto, no sé si denunciarla o no. ¡Vamos a denunciarla! Ok, un agente adquirido. Vale, 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 vale. Más uno de poder. Bueno, esto nos va a venir bastante, bastante bien. Bien. Vamos a coger todo por aquí. Y bueno, cumplimos una de las misiones. Una de las misiones. ¿A dónde tenemos que ir? Podemos ir aquí en lugar destacado. Bueno, vamos para allá. Bueno, amigos, decidí devolverme y encontré aquí una misión mejor. Tu madre necesita ayuda. Bueno, hay que llevársela a ella. ¿Y dónde será? Bueno, es que este es el problema. Aquí, aquí, aquí. Hay que llevarla aquí. ¿Vale? Pero bueno, por el momento vamos aquí a ver qué pasa. Bueno, 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 amigos. Tenemos que cerrar esta grieta. Ya está cerrada. Prepárate para la siguiente oleada, pero se supone que ya lo cerramos. Tenemos que tener cuidado estos cabrones. Aguantan un huevo. Bueno, cierro ahora sí la grieta del velo. Cuando no estés en una mazmorra, puedes usar el mapa de misiones para viajar a lugares lejanos. Bueno, más uno de poder. Bueno, creo que aquí se acabó la misión. Eh, ¿cómo podemos serviros? Propagar la Inquisición. Escucha, ayuda a los refugiados. ¡Lol! ¿Se dieron ese bug? ¡Lol! Alguien bajo de acá. Propaga... No sé, no sé. De mole, ayuda a los refugiados. Bueno, acabamos con esta misión. Y en teoría desbloqueamos... Es que son muchas, 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 muchas misiones. Pero bueno, vamos a intentar cumplirlas todas. Ahora vamos a El Amor a Guarda. Vale, llegamos aquí a la otra misión. ¿Cuándo estabas llegando, encontraste a una joven noble mujer con blonde hair y pale green eyes? La señora Venom debería ser. Y nos deberíamos estar juntos cuando el maestro viene. Me encontré una cabaña en la pared con una letra en la letra. ¿Esta letra? ¿Venom? Pero... Pero nosotros supimos estar juntos. El maestro no nos mantiene aparte. ¿Qué me debería hacer ahora? ¿Qué me debería hacer ahora? Unidos a la Inquisición. Vale, estamos trayendo más gente a la Inquisición. Agente nuevo adquirido. Bien, bien, bien. Por eso tenemos que cumplir las misiones. Aquí bien, despejamos las zonas de misiones. A ver, activas. Podemos ir aquí. Intentar acabar con esta grieta o venir aquí. Yo creo que vamos a venir aquí. A las grietas en Hijo de Enano. Bueno, amigos, estamos aquí y tenemos una grieta. Ya estamos soltando por aquí. ¡Oh! Pero miren ese pedazo de bicho. Hay que acabar con el rápido. No, 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 no. Este sí está complicado. Este sí va a estar complicado. Vamos a poner por aquí pausa para darle una poción a nuestro amigo. Y por aquí tenemos, ahí tenemos un mago. Era el que primero deberíamos haber matado. Pero bueno, ya le hicimos focus aquí a nuestro amigo. ¡No! 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 Nuevamente a curarlo. ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. Aquí está, aquí está, aquí está. Vamos a curar aquí a nuestra amiga. Oh, my God. What the fuck. No, 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 no. Ojito aquí. Vamos a utilizar la explosión mental. Vamos a curar. ¡No, no, no! ¡Ojo! ¡Ay! ¡Revivir! ¡Párate, párate, párate! ¡Bien, bien, 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 bien! Lo paramos, pero no tengo mucha... mucha vida. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, va a tocar retirarse. Va a tocar hacer una retirada. Porque esto está bastante... Está bastante gordo. No vamos a poder, amigos. No vamos a poder... Retirada, 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 retirada. O sea, todos les vamos a dar la orden de retirada. No podemos, o sea, no podemos. Es que no hay vida. Vámonos, 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 vámonos. ¡No, no, no, no! Pero corre, pero corre rápido, por favor. Corre rápido. ¡Ay! Vale, 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 vale. Parece, parece que nos libramos. Por el momento... ¡No, no, no! Y ahora acá hay unos... ¡Ay, no! Ahora aquí hay unos... Unos de estos que van deambulando por aquí. Vamos a darle... O sea, tenemos que retirarnos. Tenemos que llegar rápidamente a un campamento. Intentar volver a hacer esta misión. O sea, con toda la vida. Con todos los tarritos de vida. Así que vamos a emprender una retirada. Vamos a darle aquí en viajar. Aceptamos. Uf, porque casi, casi, casi nos rompen. Bueno, amigos, antes de volver a esa misión, estamos aquí reclamando esta zona. Bueno, aquí tenemos una gran lectura. A ver si de pronto nos dan... Hay otra misión. Vamos a saquear aquí a nuestro amigo. Una carta. Vale. Tiene una... La llave de la cabaña de la abuela. Vamos a cogerlo todo. Eh... Ta, 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 bandido. Reúnete conmigo en la antigua casa de la abuela. Al noreste de la encrucijada. Con tu acero, mi bastón. Supraremos esto juntos. Bueno, básicamente es otra misión. Y... Quería primero ir aquí, pero... Acá tenemos otras grietas. Bueno... Tenemos otro portal de estos. Vamos a acabar con ellos, que lo tenemos aquí cerquita. Pero... Quiero acabar con el que nos destrozó ahorita. Es que de la nada apareció mucha, mucha gente. Vale. Vamos a intentar... Vamos a intentarlo. Vale. Es que estos portales... No son nada fáciles. No son nada fáciles. Ah, pero ahora... Está por allá arriba. Vale. Vamos a acabar con este. Vale. ¿Será que no salen más? Bueno, no salen más. Aquí tenemos más amigos. Vamos a acabar con este rápido. Bueno, de que nos hagan focus a nosotros... No hay problema. Quieto, papo. Quieto. Listo. Podemos acabar con eso. Es que hay unos que son más fáciles... Otros más difíciles. Excelente. Bien. Este es mucho más fácil. Es que... El de allá tiene hombres de fuego. Y tiene una cantidad de monstruos de gran nivel. Esencia espiritual. Vamos a coger todo esto. Tenemos más poder. La verdad es que no sé si podamos destruir. Este es complicadísimo. Esta está complicada. Abre una beta. Incluso podríamos ir por aquí a ver. A ver si tenemos posibilidad de desbloquear algo más. Bueno amigos, aquí tenemos como especie de un portal. No sé si esto nos dirija a la misión. Las barreras se pueden destruir con suficiente daño elemental. Del tipo contrario. Las barreras de hielo solo se pueden dañar con ataques de fuego de un mago. Ok, ok. O sea, eso quiere decir que no vamos a poder. No vamos a poder porque... No tengo como... Ah, no, no, no. Sí. Vale, vale, vale. Como tenemos ataques de fuego. ¿Vale? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como tenemos ataques de fuego. Vale. Podemos destruirla. Así que bien. Pero tiene que ser con un mago. O sea que hay que subirle una habilidad de... Eléctrica también, creo yo. De fuego. Vale, vale, vale. Aquí tenemos una cueva. Vamos a ver. Aquí les pegamos a nuestros dos amiguetes. Muerto. Están dándole a... A nuestro amigo. Uf, 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 uf. Pero qué es... ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué es esto? No, no, no. ¿Qué estoy haciendo? Vamos a seleccionar aquí a nuestro amigo. Para que lo reviva. Para que reviva a nuestros... A ver, a ver, a ver. A ver. Vale, aquí revivimos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es aplicar poción. Y ahora sí, revivir. Vale. Nueve, poción. Cogemos a nuestro amigo. Y revivir. Nos toca así, nos toca así. Excelente. Y revivimos. Vale, vale, vale. Lo matamos, pero nuevamente me mataron. Es que eran... Es que eran como ataques de... Como... Rayos. No sé qué era lo que lanzaba. Un ataque bastante... Bastante fuerte. Vamos a coger esto. El Dracolito. El Dracolito. Vale. Dracolito. Y miramos, continuamos. Ya destruimos el Mago. Es que los Magos son muy fuertes. Debería ser el primer Focus siempre. Vamos a ver si hay algo más por aquí. Que nos pueda ser útil. Vale, palancas de Bianca mejoradas. Vale, excelente. Nos viene bien para mejorarle el alma a nuestro... A nuestro... A nuestro... A nuestro amigo, el enano. Y tenemos más Dracolito. Creo que el Dracolito es uno de los minerales más... De los mejores minerales que hay. Creo que por aquí no se puede hacer nada más. Y acabamos ya esta misión. Vale. ¿Qué? ¿Será que intentamos volver a la base y volver aquí a este... A esta grieta? Es que es complicado. Es complicada esa grieta. Es complicada esa grieta. No sé, no sé, no sé. Bueno, eso sí. Nos toca volver a la base. Sí o sí. Porque... Porque no tenemos pociones. Nos toca sí o sí recargar las pociones. Vale. Aquí ya tenemos toda la vida. Todas las pociones. Y podríamos ir aquí. Extraños compañeros de cama. Bueno, vamos a realizar primero esta misión. Es que necesitamos subir un poquitico más de nivel. Para ir a esa grieta. Vale. Aquí estamos donde nuestro amigo. He rescatado a Rist. Vale. Uno de poder más. Estamos realizando bastantes misiones. Cogemos esto. Aquí tenemos otra grieta. Bueno, podemos ir por esta grieta. Yo creo que es más fácil. Porque es que esta grieta, la que tenemos aquí. Esta, está custodiando el mapa del mundo. Creo yo que por eso es más fuerte. Creo yo. Así que vamos. Aquí la... Desde aquí ya la vemos. Y aquí hay unos enemigos. No, no, no. Bueno, ya tocó acabar con ellos. Primero con el mago. ¿Qué se hizo el mago? 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 Eso es. Vale. Muerto. Excelente. No hay nada para saquear por aquí. Creo que no. Bueno, hay raíz élfica. Más raíz élfica. Esto es lo que más tenemos. Y raíz élfica. Bueno, vamos. Vámonos a ver. Ahora sí vamos a por el objetivo. Nos gastamos una poción, pero... No creo que sea... Tan necesaria, ¿vale? Ahí tenemos una nueva misión. Vamos. Muerto. Eso es. Ya, ¿esto era todo? No, no, no. Hablé muy rápido. Hablé muy rápido. Ah, pero estos son... Estos son sencillos. Estos son sencillitos. Bueno... Vamos hablando de sencillo. Pero nos están sacando bastante. Vamos a curarnos. No vamos a tener inconvenientes. Son sencillos. Pero igual sacan bastante. Porque son... Son muchos. Ok, ok. Listo. Acabamos con esto. No nos costó mucho. No nos costó. Vale. Saqueamos esto por acá. Y creo que esto es el de la llave... La llave de la abuela. Merecen la muerte. ¿Han matado a tu marido? ¿Han matado a tu marido? Por si acaso era mágico. ¿Vale? Bueno, le mataron al esposo los templarios. Entonces tenemos que intentar ir a recuperar el anillo. A ver... ¿Dónde se abrió esta misión? Acá. Sí. Vamos rápidamente. ¿Por qué lado vamos? Creo que toca darle la vuelta a esto. Así que bueno. Vamos a hacer un corte mientras llegamos allá. Bueno, amigos. Por aquí llegamos. Aquí están los templarios. Y... Estos no lo piensan dos veces. Estos atacan de una. No, pero son... Templarios como nivel uno. Ah, bueno. Son nivel tres. Bastante fácil. Bastante sencillo. Nada del otro mundo. Anillo. Y hay que devolvérselo a nuestra amiga la elfa. ¿Vale? Cogemos todo. Bueno. Así que bueno. Vamos a devolver el anillo. Aunque aquí tenemos... Algo de salse. O algo de pelea. Un templario nivel cuatro. Tampoco nos supone un gran reto. Bueno. Aunque hay más. Vale. Muertos. Ningún tipo de problema. Estos templarios. Así que ahora sí. Vamos a devolver el anillo. Bueno. Ya vamos a llegar aquí. Pero antes tenemos... Unos amigos. Vamos. Vamos. Vale. Uy. Unos cuantos. Unos cuantos. Vale. Sin mucho problema. Va. Oh. Vale. Parece que ya murió. No, no, no. No ha muerto. Dios mío. Cuanta gente hay acá. Vale. Ahora sí. Sin embargo. Nos dejaron un poco... Un poco jodidos. Vamos a coger todo por acá. Y bueno. Ahora sí. Ahora sí vamos directico a donde nuestra amiga. Bueno. Llegamos aquí a donde nuestra amiga. ¿Dónde están los templarios? No se preocupen quién se mataron. ¿Dónde están los templarios? No se preocupen con un templario que me mataron. ¿Dónde están los templarios? ¿Dónde están los templarios y la Inquisición por darme a mi esposa la justicia? No le traerá. Pero su espíritu se mantiene fácilmente. Como lo hará. Bueno. Misión completada. A ver, a ver. Uf. Hemos limpiado la zona de misiones. Toda esta zona. Pero vean. Todo lo que falta. Todo lo que falta. Así que no sé. No sé. No sé. No sé. A ver. A ver. A ver. ¿Hacia dónde cogemos? ¿Será que venimos nuevamente por esta grieta? ¿O subimos? Bueno. Yo creo que vamos a acabar el video. Intentando destruir esta grieta. ¿Vale? Estas misiones las haríamos para el próximo video. Así que vamos a viajar aquí rápidamente. ¿Vale? E intentamos destruir esa grieta. Aunque creo que todavía no podemos. Porque salen monstruos nivel 8. Y nosotros somos 4. Es que no. Es que es muy difícil amigos. Es muy difícil. Pero bueno. Ya que soy terco. Igual lo voy a intentar. Lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar. Y. Y bueno. Vamos para allá. Bueno amigos. Estamos aquí de vuelta. Para la revancha. No nos vamos a rendir. No nos vamos a rendir. Claro que no. Ay no. Pero si ya fallamos el primer golpe. Oh my god. Es que ya. Me tiene. Vale, 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 vale. Vamos a curarte amiga. Y vamos a. Aquí el 4. Métele. Un barrio con escudo. A nuestro amigo. A ver. Es increíble. Pero es que. Este demonio del cólera. Es brutal. Es brutal. Y no lo podemos quemar. Obviamente. Porque es de fuego. Vamos, vamos, vamos. Que cargue. Que cargue nuestra habilidad. Eso es. Ojalá que no vayan a salir más. Que no vayan a salir más. Ya cae, ya cayó. Ay no. Y le sale un escudo. Vale. Muerto. ¿Quién queda? ¿Quién queda? Vamos a curar a nuestra amiga. Nos quedan pocas pociones. No, no, no. Que no vaya a salir nada más. Por favor. Por lo menos del cólera. Que no salga ese demonio del cólera. Pero ahora salió unas. No, es que. No, es que esto está muy difícil amigos. No, no, no. Todavía no podemos. Retirada. 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 Todos. Retirada. Ush. Vámonos. Retirada. No, no, no se puede. Es que no se puede. Está brutal. Está muy complicado. Necesitamos subir algo más de nivel. Porque sale otro de esos del cólera. Ay no. Y ahora sale otro. Un amigo por aquí. Bueno, pero. Es un caballero templario. Facilito de matar. Bueno. Hay más gente por acá. Ay no lo van a matar. No. Vale. Ay. Hay un maguito. Hay un maguito. Y vale. Muerto. Entonces bueno amigos. Yo creo que vamos a dejar este video por aquí. Espero que les haya gustado. Ya saben. Si es así. Les encargo. Por favor. Un like. Vamos a reventar ese like. Si no están suscritos. Por favor. Suscríbanse. Para más. Síganme en mis redes sociales. Que se encuentran debajo de este video. Y claro que vamos a continuar con Dragon Age Inquisition. No siendo más. Me despido. Y nos vemos. Hasta la próxima. 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 ¡Suscríbete al canal!